¡La banquidora! ¡La banquidora! ¡Tuyo, mami, tuyo! Llegó el fin de semana, comienza el vacilón Me volcó una chica, que tenga un buen sol Que guava las caderas y le gusta pasar Que le guste la fiesta y le guste la chancla Conozco una chica, que le gusta gozar Me dice en licuadora, y ella no hace temblar Y cuando se mete, comienza a licuar Llegó la batidora, y empezó a gritar ¡Escuaya! Ya llegó la batidora ¡Y tú qué! Ya llegó la licuadora ¡Tuyo, poli, tuyo! Ya llegó la batidora ¡Y puede, puede! Ya llegó la licuadora ¡Floja la cadera! ¡Batelyn! 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 ¡Batelo ya! 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 ¡Batelo ya!